Hace un par de fechas, no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio, todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el parto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto Ni te olvidaste de las veces, de toda la risa Y de toda la estupidece, luego del sexo Me pedía que te vete, para mí no fueron unos simples Méteme, comí la mocha, yo rubi morocha Ya me parla siete hasta abajo pa' la rocha Nada me llena como bomba, vale Me siento vacío aunque tenga una pared DJ Tito Jones En la casa Tito Jones Tito Jones Será mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto No DJ Tito Jones En la casa Una, ni dos, ni tres, ni cuatro Mi caón Men Te da Miren Se Tiet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.